Una invitación que hace el Ejecutivo al Consejo Deliberante, yo tomo esa invitación, pero la definición es que no vamos a llamar a Extraordinarias por este tema, como no hubo un consenso, pero principalmente desde la oposición, esto es una nota llena de pedidos y de información que me parece que no tenían que ver con esto, es que decido suspender el llamado a Extraordinarias por este tema, al no haber un consenso, y por parte del bloque oficialista, ellos evaluarán de qué forma pueden sumarse a esta acción del Ejecutivo.